Música Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. El 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo. Este día fue creado en 1986 por Kevin Sabourney en los Estados Unidos, con fin de abrazar a los seres queridos, amigos y hasta extraños. Es bueno dar a conocer la importancia de los beneficios de un abrazo. Bueno, tanto brindar un abrazo a los seres humanos como hasta a los animales. Este tema vamos a tratar hoy con Ana Dinuesa, es sanadora holística, especialista en programación neurolingüística. Que usted tiene la canita. Buenos días, Julio Miguel. Sí, de hecho el abrazo podríamos decir que es la primera caricia que nosotros recibimos al nacer. El niño apenas sale del diente de la madre, lo primero que hace es posarse en el pecho, porque esa va a ser su nutrición durante los primeros años de vida. Pero no solo es eso, también es el hecho de que ahí está nuestro corazón, nuestro pulso, también están ahí nuestras manos y nuestros brazos. El abrazo es una apertura hacia el otro. Yo me abro hacia la otra persona. Y me abro a un punto tal que la otra persona en su momento deja de existir como otro y se vuelve yo mismo. Por eso decimos en el, por ejemplo, en el rey quiso, tú sabes que el saludo es, por ejemplo, el namasté. Y el namasté dice, cuando te veo a ti, te veo a ti en mí y tú eres yo y yo soy tú. Entonces es una forma de honrar. El abrazo lo que busca es fundirse en uno solo. Por eso cuando la madre recibe al hijo en su primera caricia, lo que hace el niño es sentirse seguro, nutrido, amado y esperado. Sí, justamente las normas y protocolos del Ministerio de Salud establece el apego temprano, se llama. Tal vez que apenas deja de latir el cordón umbilical, se pinza, se corta, pero después de que pare el latido, porque hay un latido, y provea los nutrientes porque el niño nace con hambre de nutrientes y con un hambre emocional, o sea, de afecto. Entonces eso se expresa justamente en ese apego hacia el corazón y las caricias que le brinda la madre. Así es, sobre todo es la seguridad y ahí es donde se empieza a hacer el lazo afectivo, el vínculo amoroso. De ahí, por ejemplo, después del abrazo es muy fácil pasar a esta parte del tocar, de acariciar, a esta parte de dar, por ejemplo, un masaje. Un masaje es un contacto amoroso. Y sobre todo, el primer lenguaje que nosotros tenemos no son las palabras. El primer lenguaje que nosotros aprendemos es el abrazar. El niño cuando ya va reconociendo a su padre, a su madre, al abuelito, a la abuelita, va reconociendo el entorno, él no puede hablar, pero lo que hace es abrir los brazos. Y al abrir los brazos está diciendo, está pidiendo afecto, pero al mismo tiempo está dando. Esa es la magia del abrazo, que es un dar y un recibir espontáneo e instantáneo, es recíproco. Por eso es tan importante. Obviamente, conforme vamos creciendo y conforme vamos guardando temores y conforme vamos cayendo en inseguridades, vamos perdiendo esa espontaneidad con la que se debería dar un abrazo. Y eso va creando barreras emocionales donde nuestro único recurso es hablar de lejos, pero no abrazar, pero no acariciar. El hecho de tocar nos hace transmitir calor, la energía vital o la energía espiritual, también que es la del amor, nos hace transmitir luz. Entonces, evitar un abrazo o rechazar un abrazo o no hacer esa disciplina también de abrazar de forma espontánea, nos quita también a nosotros, no solamente el hecho de no dar a las personas, también me quito a mí mismo, también me estoy evitando a mí mismo. En bioenergía, los canales más aptos para sanar son las manos y nuestras manos desprenden del tórax. Del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de bioenergía, del chakra cardíaco, el chakra cardíaco es el que se encarga de todo lo que es el amor incondicional, la confianza, la relación con las demás personas y la relación conmigo mismo. Entonces, si yo tengo conflicto o problema para abrazar o para ser abrazado, para abrirme a las personas, ya sabemos que el centro que está bloqueado, el centro que no está trabajando bien porque pueden haber muchas inseguridades y también conductas, conductas insanas, es el corazón. Y es ese centro el que nosotros tenemos que prestarle mucha atención porque es muy facilito pasar del amor a su antagónico, que es el odio. Si guardamos odio en nuestro corazón, obviamente no vamos a poder ni abrazar ni a dejarnos abrazar. Hay suficientes estudios en donde zoológicos, por ejemplo, a los monitos, se le separa de su madre y comprobado, comprobado, el monito crece deprimido, no tiene deseo de alimentarse, no juega, está desnutrido y se enferma. Así es. ¿Me comprende? Lo vuelven a poner con su madre, es como volver a vivir porque se vuelve alegre, juguetón, se alimenta, se recupera. Claro, de hecho es el primer alimento, es la primera caricia y es el punto de partida para establecer vínculos y ahora se ha comprobado, como tú dices, de que va a garantizar un desarrollo psicológico armónico del niño. Los niños que son abrazados, los niños que son tocados, los niños que son acariciados, son niños más seguros. La seguridad no está en decirle, mi hijo, tú eres bueno, tú eres un campeón o tú eres un rey, es abrazarle, es darle confianza, es darle acogida, es hacerle sentir todo el tiempo amado y la única forma de hacer sentir amado a una persona es tocarle, mirarle. También mirar es una caricia, al igual que abrazar. Y mejora notablemente la autoestima. Lo que pasa es que a un niño le da el abrazo cariñoso, le da seguridad, mejora la autoestima, mejora el estado de autoimagen del niño. Cuando trabajo con niños pequeñitos, bebés, las madres suelen tener cierto miedo a tocar al niño y yo le digo, estás en la, estás en esta etapa de tu vida donde tienes que llenarle de amor constantemente, abrazarle, acariciarle, más que hablarle, acaríciale. Y dicen, es que me da miedo de hacerle daño. No, como madre nunca le vas a hacer daño. Con tu instinto de madre es acogerle, es darle calor, el calor es alimento también. Entonces le digo, no puedes tener miedo de tocar porque si tienes miedo de tocar, tienes miedo de amar. A eso equivale el no querer abrazar o el no querer tocar es, tengo miedo de amar o tengo miedo de ser amado. Que lo reemplazamos con, tengo miedo de ser lastimado. Es mejor decir, tengo miedo de ser lastimado que ponerle tengo miedo de amar porque el amar jamás hace daño. Es que cuando usted abraza, el niño no habla, pero el niño mira y percibe, siente. Y con el abrazo se comunica emociones sin decirle una sola palabra. Así es. O sea, abrazarle y sonreirle, él entiende ese lenguaje. Ya está dicho muchísimo ahí. Es que es un lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muchísimo. Es que en comunicación no es tanto lo que decimos, también está el lenguaje que tenemos en nuestro cuerpo cuando interactuamos con otras personas. Tu lenguaje está diciendo un 70% y tus palabras están apenas expresando el 30%. Entonces también hay que romper ciertos mitos, Julio Miguel, que sería muy apto de hablar en este momento. El hecho de, por ejemplo, que se abracen entre hombres. Los hombres por lo general dan la mano, así una palmadita, ¿no es cierto? Entonces eso también ayuda a que los niños aprendan ciertos modos de crear distancias y de crear barreras. Si no vemos padres que se abrazan, si no vemos padres que se acogen, si no vemos padres que se aman, los niños también dicen, ah, esto es normal. Entonces crecen con esas barreras emocionales donde que te abracen o que te toquen no está bien, ¿sí? Entonces también tenemos que hablar de esta parte de que los hombres no se abrazan o no se tocan. O sea, sí puede haber eso porque es una demostración afectiva y es tan necesaria como el saludo. El saludo puede ser protocolar, el saludo puede ser a nivel educativo, puede ser algo de una norma de urbanidad, pero el abrazo es una acogida, es una aceptación de la otra persona como parte de mi vida. Y usted ha visto qué buen significado que tiene. Si algún amigo está en un momento de dolor, en el hecho del dolor o ha perdido un ser querido, y usted va, abraza, no necesita hablar. No hay palabras que puedan hablar. No hay palabras y ese abrazo… Una persona tiene una pérdida, es mucho más sentido abrazar y hacer silencio que decir algo que quiera ayudar con ese dolor. Ese es un acompañamiento… El abrazo dice mucho. Ese acompañamiento amoroso, ¿no es cierto? Así es. Sin palabras, pero que le pone otra cara al dolor. Así es. La persona puede sobrellevar el dolor. El abrazo le podríamos traducir como un acto de receptividad. Las personas receptivas abrazan y se dejan abrazar, porque la receptividad es la que crea el dar. Porque si yo no soy receptivo, si yo no recibo algo, no tengo para dar. Muchas veces nos enseñan a pedir, a pedir en lugar de dar. Es decir, si yo doy un abrazo en ese instante, se activa también el recibir. Es automático. Es que fluye la energía. Y ni hablemos de lo que tú dices de la parte científica, de que el abrazar provoca el que nosotros segreguemos esas endorfinas, esa alegría, la dopamina, la noradrenalina y también hablemos ya del chacra que hablábamos al principio. El chacra cardíaco tiene conexión con el timo. El timo es el encargado de producir los linfocitos T y B, que se encargan del sistema inmunológico. Por lo tanto, abrazar sería una forma de reforzar más que la vitamina C, más que los nutrientes y todos esos externos. Entonces, hablaríamos de que es una medicina interna. Por eso hablamos en algún momento de que el amor es la medicina y este es el centro del amor incondicional. Entonces, cuando yo abrazo y soy abrazado, mi inmunidad va a estar más alta. Cuando una persona se enferma constantemente, aunque sea de gripe o de lo que llamamos las alergias, es una falta de amor. Está diciendo claramente, mi sistema inmunológico está bajo porque tal vez no abrazo ni me abraza. Y ni hablemos a nivel transpersonal. Estamos hablando ahorita del nivel personal, del tú y yo. Hablemos del nivel transpersonal. A nivel transpersonal es abrazar el mundo. Es un sentimiento de unidad que se consagra acá. Cuando yo estoy abierto a dar y a recibir, es muy fácil vivir en unidad. Es decir, que yo no veo a la otra persona como otro más. Le veo igual a mí, tal como yo. Entonces, yo no podría lastimar, juzgar, humillar a alguien que veo como a mí mismo. Este es el camino que nos lleva muy claramente hacia la unidad. Ese ya es el aspecto transpersonal. Pero empieza aquí. Una vez que superamos acá el ego de las emociones y nos abrimos al amor, es muy fácil llegar acá. A lo transpersonal, al amor que va hacia todo el mundo. Es abrazar el mundo. Entonces, si primero empezamos, no podemos abrazar el mundo si no nos abrazamos a sí mismos, si no nos acogemos, si no nos aceptamos a sí mismos, si no cambiamos esas conductas donde lo que hacemos es solamente crear caparazones para no recibir amor. Nos creamos conceptos, nos creamos ideas, nos creamos costumbres nuevas, tradiciones nuevas, solamente para evitar exponernos, abrirnos a ese amor incondicional. Y lo que estamos evitando es llegar al amor impersonal, al amor transpersonal, al que va más allá de la presencia. Yo en algún momento, con los compañeros de aquí de Ibar, hicimos una maestría en sexualidad humana en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y había un profesor, y que les invito a que lo lean, es Luis Carlos Restrepo. Tiene un libro, Derecho a la Ternura. Y él demuestra cómo la mujer es la que más da, la madre da más afecto, cariño, abrazo a su hijo. Y lo correcto sería involucrar al varón. A ver al padre. O sea, que el varón no se esté embestido de esa autoridad y de ese medio intocable en otro nivel, ¿no es cierto? Tiene que compartir, así como tiene que compartir actividades en la casa, también que se involucre en brindar afecto y ternura a sus hijos, que sería lo ideal. Sí, mira, a veces a mí me preguntan, me han preguntado qué es lo que más le conmueve cuando usted sale a un parque, a un lugar público. A mí personalmente me conmueve ver a un hombre cargado un niño. Es lo más hermoso, o sea, es como el hombre ha logrado abrir su pecho, abrir su corazón, desarrollar esa parte afectiva y cargar al niño, amar al niño, proteger al niño. Y le veo a veces a hombres que son tan protectores como la misma madre. Entonces ahí estamos hablando de lo que tú dices, de que el ser humano ha desarrollado la ternura, la dulzura, el afecto, el amor, el cariño, pero la única forma de desarrollarlo es vulnerarnos un poco. Corremos riesgos, es verdad, pero lo que podemos aprender a través de vulnerarnos, a sentir amor, a dar amor, a ser amor, es mucho más que lo que podemos perder. Es decir, digamos hablando ya en un plano muy profundo, no perdemos nada al dar amor. No perdemos nada al abrazar. Vean, Anita, el abrazo, el brindar afecto a los hijos, a los familiares, a los hombres, no cuesta nada. Si algunos son gavarros hasta en eso, son gavarros hasta en... No cuesta nada. No cuesta nada. O sea, lo que pasa es que eso tiene que tener una intencionalidad, tiene que nacer. Tiene que ser lo más espontáneo posible. Lo más espontáneo. Es del hecho, es lo que hablábamos de vulnerarse. Ahora tenemos demasiadas máscaras, demasiadas corazas emocionales, pero a veces yo les digo a mis pacientes, les digo, hay que vulnerarse, a ver qué perdemos y qué ganamos. O sea, ganar un abrazo sincero, ganar un abrazo abierto, no porque quisimos recibirlo, sino porque nos arriesgamos a darlo. Nos arriesgamos a dar algo que no sabemos si la otra persona lo va o no a recibir. Y lo peor que puede pasar es que te respondan con un abrazo un poquito seco, pero ya dejaste algo, tú ya diste. Lo dado, lo entregado, está entregado. Eso es lo que implica el abrazo, es algo muy profundo. Por eso cuando nosotros, yo trabajo con sanación hace como 10 años, son las manos, el vínculo que yo hago con el paciente. Cuando yo estoy con un paciente en la camilla y empiezo, y voy a hacer, por ejemplo, una armonización, una alineación de chakras o una sesión de Reiki, yo pongo mis manos y lo primero que me viene a mi cabeza es que estoy frente a Dios, que Dios está allá acostado, y que voy a poner mi energía, que es también Dios, es decir, es un Dios frente a un Dios, y que el puente que yo voy a construir con esa persona son las manos. Entonces, al poner mis manos sin hablar, la persona recepta eso y dice, es un calorcito que se recibe, que da como una sensación de comodidad, de sueño, de relajación, y me dicen, ¿qué es eso? Le digo, es amor. No es mi amor, es el amor de todo. Entonces, la persona al estar acostada, estar receptiva, también es otra forma de abrazar y forma parte del sistema del corazón. Entonces, es imposible restarle importancia al amor y abrazar. Podemos hablar de que amor equivale a abrazar y abrazar equivale a dar y a recibir. Es decir, que nunca nos vamos a quedar en saldo negativo. Siempre nos va a dar algo, porque la satisfacción de dar también es inmensa. Ahora, lo que dice el doctor Estrepo, dice, es que la hegemonía de la racionalidad de la cultura occidental, hacen que hoy predomine lo visual y no lo tactil. Entonces, tenemos que recuperar todos nuestros sentidos. Tiene que haber una armonía en nuestros sentidos y tiene que el tacto, la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Así es, el más sensible. El más sensible, que esté involucrado en el hecho de abrazar. Aunque nos hayamos vuelto muy visuales, eso no significa que sea la vista lo que más nos nutre. De hecho, vemos e interpretamos, que no es lo mismo que observar, observar sin juicio. Por eso es que la primera herramienta, yo a veces les digo, mira, si no sabes amar, hay personas que dicen, es que yo no sé amar, yo no sé dar amor. Déjate amar, porque así vas a aprender a amar. Para aprender, lógico. De algún modo vas a aprender a amar. Es que no soy expresivo. Es que soy tímido. No soy expresivo. Sí, sí, y no, no, no tiene nada que ver con ser tímido ni con ser expresivo. Es, si estás en dos, ya no tienes cuatro patas, sino que ya estás paradito así, tienes la posibilidad de abrazar. No tienes ningún pretexto. No hay ninguna justificación para decir que no puedes abrazar o no puedes amar o ser amado. Eso solamente son condicionamientos o limitaciones ya mentales, emocionales. Son barreras. Es que cuando hay esta expresión, este lenguaje corporal, también en un abrazo expresa amor y apoyo. Sí, hay veces que abrazas a alguien y está así, ¿no? Como cullido, así cerrado. O cruzado de brazos. Sí. Esa es posición de defensa. Esa es posición de defensa. Con el escudo ahí. Entonces, la forma de llegar a la persona, obviamente, no es abrazar de una, pero sí podemos empezar con poner la mano en el hombro. Y de ahí abrazar ya es, así como del amor al odio hay un paso, del odio al amor también hay un paso y de la mano al abrazo también hay un paso. De hecho, incluso en la sexualidad se debería enseñar a los niños que sexualidad no es solamente la genitalidad, que la sexualidad también es tocar. Anita, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Le escuchamos. Le doy un día, doctor, por felicitar el programa y a la doctora también. ¿Qué tal ha gustado que dice a mí? Nos gusta el que, a mí una vez, que cuando estamos por el de uno de los niños y nos abrazamos todos, ¿también se coge la energía de la persona que tiene la persona? Sí, muy buena pregunta, señora. Bueno, está hablando de energía. Es que lo que pasa es, Canita, todos tenemos vibraciones en el transcurso del día, vibraciones y unos tienen una energía negativa y otros tienen energía positiva. Entonces, lo que dice la señora es correcta, en lugares, reuniones, donde hay dinámicas, se comparten energías positivas y también energías negativas. Mira, ahí no está el hecho de que, qué energías vengan las personas cargando, ¿sí? Ahí está, ¿qué tienes tú para dar? Cuando yo estoy hablando de dar un abrazo, yo no me puedo poner a pensar y decir, esta persona tiene energía negativa y ahora no le voy a abrazar. Yo tengo que pensar o ponerme más bien en un sentir, hablemos de un sentir, de que yo estoy en la capacidad de ayudar a través de un simple abrazo, ayudar a transmutar, a transformar la energía de la otra persona que puede ser negativa porque puede traer conflictos, problemas emocionales, problemas psicológicos. Entonces, es lo que yo tengo para dar. Entonces, si yo estoy en un grupo, en el grupo tengo más bien una oportunidad más grande de transmutar la energía, porque cuando hay un grupo y yo voy con una disposición de dar lo mejor de mí, lo que yo puedo causar es una transformación donde una persona va con el rostro rígido y puede salir con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo no estuve pensando en la energía negativa. Energía negativa puede ser dolor, odio, resentimiento, ira, pero lo que yo voy a abrazar, es abrazar, es dar luz, es dar amor. Entonces, yo tengo el poder de transformar ese medio negativo en un medio positivo o hablemos sano vibracionalmente. No puedo cambiar la mentalidad de la persona, pero sí puedo a través de mi energía dar lo que yo soy. Pero si yo me pongo en un temor de que me van a pasar energías negativas, ya estoy siendo negativa, ya no estoy dando, estoy buscando que me den, me transformo al otro lado. Estoy cerrando, aquí tenemos canales, estoy cerrando mis canales a ese poder transformador del amor a través de un abrazo, de un contacto, de una mirada, de una caricia. Es más la actitud que se tiene. Exacto. Esa es la palabra final. Es la actitud. Yo tengo que estar siempre con actitud positiva. Me abro a dar lo que soy. Lo que viene a mí no me toca. La traducción en sánscrito de este chakra se llama anahata y la traducción en español es no tocado. No me puede a mí tocar la energía negativa si yo estoy dando lo que soy, amor, no tocado. Eso significa este chakra. Por eso es amor incondicional. De lo contrario, pondríamos ahí un montón de reglas y decir, vas a tocar en esta circunstancia solamente a tus hijos, o solo a tu mamá, no sería amor incondicional. Solo puede ser amor incondicional cuando no tiene ninguna barrera. Lógico. Entonces, estamos en los minutos finales, Anita, y justamente quiero agradecerle y terminar con lo que justamente dice el doctor Luis Restrepo en su libro Derecho a la Ternura. Les invito a que lo puedan encontrar en internet o en físico. Dice, hay que rescatar la ternura, a todo nivel. Sobre todo a nivel del quehacer humano, promoviendo el desarrollo integral de las personas y la sociedad. Y el abrazo es una forma fácil de expresar lo que uno siente. Así es, sin palabras. Sin palabras. Muchas gracias. Justamente este programa era dedicado al Día Internacional del Abrazo. No cuesta nada. Abraza a sus amigos, a su afecto, a sus hijos, a su madre, a todo el entorno. Y hasta la naturaleza, y hasta los animalitos. ¿Quiénes les gusta tener una mascota? Muchas gracias. Este programa se repisa, luego noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!